Hola, bienvenidos al canal, estamos aquí en Onjeta 5 Loco y estamos aquí con Kai Hola Y vamos a tunear hoy la Nagasaki Este auto es más o menos de los nuevos, creo que es el último que salió Creo, no estoy seguro Si alguien sabe si este es el último o no, dígame cuál es el último ahí en la descripción, digo en los comentarios Y vamos a tunear la Nagasaki Strider Así que vamos allá chicos Y nos vamos a dirigir a los Santos Custom Con este triciclo Este va a estar bueno para los parques seguramente Vamos a ir a tunearlo por ahí A los Santos Custom A ver si no nos matamos antes A ver, a ver, a ver, a ver Opa Aquí estamos loco en los Santos Custom Vamos a proceder con el tuneo a ver cómo la dejamos Ok, el mejor mecánico para mí A ver, la dejamos a tope Frenos a tope Motores con nivel 4 Escape A ver A ver Vamos a dejar este Explosivo no Claxon no Luces De Zenon Tintura Ok, vamos a ver qué le dejamos Esta se ve bonita Entonces vamos a ponerla No sé, pero me gusta ¿Cuál era? Esta Vamos a dejar esta También esta Placa Centricaderas traseras A ver ¿A dónde cambia? Ah, mira tú por dónde Bueno, esto tampoco es que se le ve tanto Vamos a dejar esas Repintado Color Metálico Vamos a ver Tú dime, Kai ¿Cuál es ama? El ojo Este Vamos a dejarle El rojo Fórmula Vamos a ver El color secundario Le vamos a dejar Vamos a dejarle Este morado Schafter Ahí está La vendemos No Transmisión De carreras Turbo Tignado Ruedas Mejora El neumático Ahí está Humo Vamos a dejarle Un humo Rosa ¿Dónde está el rosa? Aquí Ahí está No podemos cambiar Lo neumático Loco Lolo Y bueno Ese ha sido El tuneo Loco Vamos a ver Qué tal va A ver Vamos a bajarnos Vamos a ponernos Vamos a ponernos En primera persona Ahí está Mira Qué guapa Loco Bueno Me gustaba más Ese morado Cuando estaba allá adentro La verdad Pero no No está fea No está fea Está guapa Vamos a ir a probar A ver qué tal va Ahora se corre Tampoco es que diga Que grito Como corre Algo corre Algo corre Ahí está Vamos a llevarla a caer Para casita Y vamos a ir despillando El videito Por aquí Si les ha gustado El video Suscríbanse Denle like Compártalo Eso me ayuda bastante A seguir creando Este contenido Hasta pronto Uuuuh No ruedas